Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco. Si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Información de último minuto. Llaman a trabajadores dominicanos en Haití a retornar a su país. El gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, representantes empresariales y sindicales llamaron hoy a los trabajadores dominicanos que se encuentran en Haití a retornar al país hasta que se estabilice la situación social en esa nación. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, dijo que sería provechoso que puedan regresar a la República Dominicana y producir desde este espacio sus obligaciones. Apuntó que la seguridad de la ciudadanía dominicana está garantizada, en territorio dominicano, en todos los ámbitos, incluyendo el laboral. Haití tiene tres días de protestas violentas protagonizadas por ciudadanos de ese país que exigen la renuncia del primer ministro Ariel Henry, quien pidió hoy, la calma en un discurso público que pronunció a primera hora. Un cable de la agencia F señala que la tensión en las movilizaciones de ayer era de esperarse, al cumplirse la fecha en la que Henry debería abandonar el poder, en virtud de un acuerdo firmado en diciembre del 2022 con partidos de oposición, representantes de la sociedad civil y el beneplácito de la comunicada internacional. El país no tiene un registro de cuántos dominicanos están laborando en Haití. Afortunadamente hay una cantidad de trabajos que se pueden realizar a distancia, y me parece que en la empresa Zona Franca Codevi, el grueso de empleados no son dominicanos, pero existe una cantidad de dominicanos, y entendemos que estos pueden desarrollar su labor en territorio nacional, indicó el ministro de Trabajo. La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana, Copardón, Laura Peña Izquierdo, consideró que ante la situación que se vive en el vecino país, las empresas dominicanas y trabajadores que operan en Haití deben retornar a territorio dominicano. Hemos estado dando seguimiento al tema fronterizo, al conflicto, donde siempre hemos abogado porque haya paz social, porque tengamos seguridad en el país, y el gobierno dominicano se ha enfocado en ese aspecto y ha hecho una llamada a la comunidad internacional, la cual nosotros apoyamos, indicó la titular de Copardón previo a la presentación de los resultados de un estudio auspiciado por esa entidad y la Organización Internacional del Trabajo, o IT. Gabriel del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CASC, espera que los trabajadores dominicanos en Haití puedan retornar a la República Dominicana. Ojalá que prontamente en Haití haya paz, pero mientras tanto los dominicanos deben de regresar, indicó del río. Apuntó que la situación en Haití es explosiva, por lo que buscan un consenso para que los trabajadores retornen. En ese mismo orden, ministro de Defensa anuncia reforzamiento en la frontera tras manifestaciones en Haití. El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, informó que la frontera fue reforzada con más equipos y soldados tras las violentas manifestaciones que realizaron los haitianos para exigir la salida del poder del primer ministro Ariel Henry. Las declaraciones de Díaz Morfa se produjeron durante un recorrido que realizó este jueves por la provincia de Dajabón, por instrucción del presidente de la República, Luis Abinader. El funcionario destacó que la medida de reforzamiento permanecerá hasta que sea necesario y llamó a la población dominicana a estar tranquila debido a que los cuerpos castrenses están pendientes y con el personal necesario para cuidar la frontera. Hemos reforzado, hay más equipos y personal de acuerdo a la necesidad. Si hace falta tenemos más personal. Acabamos de venir de Santiago, graduando 500 nuevos soldados y ayer más de 500 en la Armada. Las Fuerzas Armadas se mantienen en constante entrenamiento y preparando nuestro personal para cualquier cosa que sea necesaria, manifestó el ministro de Defensa. Acompañaron al funcionario en su recorrido por la provincia fronteriza el viceministro Ramón Betances, de la Armada, el viceministro Muñoz Novoa, de la Fuerza Aérea, el director del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre, Freddy Soto Thorman, y los comandantes generales tanto del Ejército, Armada y Aérea. Todos ellos supervisaron la situación de los soldados, así como también, el funcionamiento de la rehabilitación del canal de la vigía. Por el momento es toda la información que tenemos. Gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.